¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos hoy? Pues yo estoy aquí ahora para anunciar el próximo book club que trata de este libro, El príncipe de la niebla. Este libro ha sido seleccionado por los participantes del book club anterior, ¿vale? No lo he seleccionado yo, ha sido seleccionado por los estudiantes y es un buen libro, me gusta, buena elección. Entonces, vamos a empezar un nuevo book club que comenzará el día 20 de abril, que es miércoles, y esa será la primera semana. Este curso constará de 5 semanas, ¿vale? Entonces, cada miércoles durante 5 semanas, las personas que quieran hacer el curso conmigo recibirán un email con los enlaces, links, a los vídeos y los pdf's. Os recuerdo que el book club es un club, realmente no tienes que hablar con nadie, tenemos un chat privado en Telegram y puedes hablar con los demás integrantes del grupo, pero no necesitas hablar con nadie, vosotros recibiréis el email y podéis acceder al email cuando queráis, porque el curso será para vosotros para siempre, ¿sí? Y este curso, como los otros cursos, pues tratarán de este libro, obviamente, en este caso. El curso lo hago también con Ana, con la profesora Ana, ¿vale? Ana y yo, pero estoy yo sola hoy en el vídeo. Y pues en los vídeos y en los pdf's vais a ver expresiones coloquiales que aparecen en el libro o expresiones fijas, vamos a hablar del autor, vamos a hablar de los personajes, de los recursos literarios, cosas que llamen la atención gramaticalmente del libro, cosas que a veces cuando yo leo pienso, esto es importante o creo que esto será de ayuda para los estudiantes, ¿vale? Entonces, muchas cosas. El libro, si quieres hacer el curso, el libro lo puedes encontrar en Amazon, ¿vale? Necesitas una copia para ti para empezar el curso, ¿sí? Y bueno, el coste son 35 libras para los no socios y para los socios tenéis un descuento y son 30 libras. Aquí dejaré el email más abajo, por favor, si estáis interesados, mandadme un email y os enviaré la información y los enlaces para que podáis hacer la reserva, ¿vale? O cualquier duda, cualquier pregunta, estoy... me podéis escribir al email o también estoy en Telegram, ¿sí? Pues nada más, muchas gracias y espero veros en el club. ¡Hasta luego!